hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos el mercedes en g1 posee su propia réplica a piezas con escala 1.8 que no es de la marca lego pero lo parece completamente bueno esta vez es de una marca llamada cada la que creó una fiel réplica a escala 1.8 del hiper coche con adn de la fórmula 1 de mercedes en g con más de 3.200 piezas y un precio más económico que el de sus versiones de lego y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos las réplicas de automóviles a escala 1.8 a piezas se hicieron bastante popular en la colección de lego en la que se encuentran algunos de los coches más exclusivos y costosos de la marca llenos de detalles y con un precio casi tan brutal en comparación bastando pasándose en su naturaleza como un juguete colección como el de sus equivalentes de la vida real y bueno sin embargo el ego no es la única marca juguetera que hace coches de este tipo como ya se acaba de descubrir esta interesante asociación entre la marca automotriz la marca automotriz de la estrella y una firma llamada cada que dio como resultado esta impresionante réplica del mercedes en g1 con escala 1.8 y bueno una fiel reproducción del espectacular y hiper coche con adn de la fórmula 1 de la automotriz de la estrella compuesto por compuesto por 3.295 piezas y ojo ya que aparte se puede lucir aparte aparte de poder lucir de lujo en alguna mesa o estantería también se puede conducir como si fuera un como también un también se puede conducir como un automóvil teledirigido ya que posee funcionamiento radio control con este mando y bueno creado por la por la por el reputado diseñador y fanático a los automóviles bruno jj1 este mismo coche replica la diferente parte del avanzado hiper coche híbrido de mercedes benz en un trabajo que comienza en su misma entraña con el chasis su motor híbrido la suspensión las ruedas hasta toda la carrocería incluyendo sus faros y bueno aspectos todos ellos que no se descuidaron en absoluto para lograr el nivel de fidelidad que se logró y bueno para para ello la firma cada suministró piezas especial impresas con 3d de modo que el aficionado bruno jj1 podía lograr que esta réplica con escala 1.8 fuera lo más parecida posible al al modelo real y bueno así se tiene una pieza colección con tamaño reducido concretamente tiene como largo 57 metros como ancho tiene 2.5 metros y como alto tiene 16 metros y aparte eso no le falta de detalle porque posee la misma puerta con apertura en formato mariposa a una sección interior también fue fielmente reproducida su alerón posterior retráctil acompañado con la icónica aleta de tiburón o su llanta de 10 radios de mercedes benz con neumáticos bajo el sello de michelin y bueno por supuesto también posee una suspensión frontal y posterior funcional e incluso iluminación led funcional para sus faros tanto frontales como posterior y bueno sin embargo la joya de la corona aquí también es su mecánica esta réplica también reproduce en un formato algo menos complejo pero igualmente alucinante para un coche de construcción como su famoso motor de fórmula 1 tipo v6 de los de los de los coches siete veces campeones mundiales de la fórmula 1 de mercedes del mismo modo que también simula la presencia de todo el sistema híbrido como por ejemplo su rs empleado empleando motores retroceso y bueno así su sistema híbrido unido con su caja de transmisión de dos marchas bastante poco habitual en réplica de la de construcción como ésta se puede manejar mediante el mando radio controlado el mando radio controlado que permite mover a este hiper coche a escala marcha delante y atrás y hacia los lados incluso abrir distancias a abrir a distancia su puerta encender las luces aparte de ajustar su velocidad y bueno y lo mejor de todo que pese a su considerable tamaño y función adicional del control remoto es un kit más accesible que otros similares de legotecnic que ya se conoce porque lo ofrece con un precio de 292 dólares algo así como algo así como 29 algo así como 20 26 mil pesos chileno y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao